Él es el eliminado de este domingo 9 de abril en Hexatlón al estar, nos mintieron a todos, que siempre sí, a pesar de que se manejó la idea de que este domingo no habría eliminado, la producción ya sabría a qué atleta decirle adiós. TV Azteca se ha convertido en el rey de los realities desde hace ya unos años. Hexatlón es una de sus cartas más fuertes, sin embargo, conforme ha avanzado el tiempo, su validez y credibilidad han ido a la baja, tan es así que ahora nos mintieron acerca de quién será el siguiente eliminado de la competencia. Desde el programa del domingo pasado se anunció que para este 9 de abril no habría ningún eliminado, no obstante, desde la producción estarían preparando una sorpresa para todos los fanáticos de Hexatlón al estar, la salida de uno de los concursantes más emblemáticos. Este participante pertenece al equipo rojo y su salida, aunque no sería la más sorpresiva de todas, conmocionaría al público de Hexatlón, en caso de que se concrete, puede entenderse como que, renunció a la competencia, a continuación, te decimos quién sería el eliminado de este domingo. ¿Quién es la eliminado de este domingo 9 de abril en Hexatlón al estar? El atleta que se iría de Hexatlón es nada más y nada menos que Pato Araujo. Su partida podría concretarse, ya sea este domingo o en la semana, debido a una situación familiar, no bajo la dinámica con la que se marchan el resto de participantes. Todo será una decisión personal y no un tema competitivo. Las razones de la salida de Pato Araujo son totalmente comprensibles, y es que, muchos rumores apuntan a que el exfutbolista habría accedido a participar en al estar con la condición de que lo dejaran salir en caso de emergencias familiares, como la que atraviesa con su esposa, Sudiki Rodríguez. No hay que olvidar que, desde el año pasado, tanto Pato como Sudiki Rodríguez anunciaron que estaban esperando a un bebé, han pasado los meses y la llegada de su hijo está más cerca que nunca. Ahora, ante el inminente nacimiento de su bebé, el excampeón tendría que renunciar a la competencia, por lo cual se convertiría en el siguiente eliminado. ¿Por qué se va Pato Araujo de exatlón al estar? Aún no es un hecho que Araujo se vaya a ir de exatlón este domingo, es posible que quiera resistir más competencias y marcharse en algún día de la semana, lunes, por ejemplo. Todo se basará en una decisión personal. Lo que sí es una verdad es que el bebé que espera con Sudiki Rodríguez nacerá en estos días y Pato Araujo por nada del mundo se lo quiere perder, ni por exatlón al estar.